La historia de un amor No parecerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión En tus brazos encontraba El amor que me brindabas El calor de tu pasión Es la historia del amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento y todo el mar Que le dio luz a mi vida Bajándolo después Ay, qué noche tan oscura Todo se vea con el poder Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soltar Si nadie ya no puede Porque Dios me sucede Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no hay otro igual Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el viento y todo el mar Que le dio luz a mi vida Bajándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se vea con el poder Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma solo tengo soltar Y dice Ya no puedo creer Porque Dios me hizo quererte Para hacerme Sufrir Más Índi Más S thoughts Gracias.